Tenemos otro caso que nos han enviado también por nuestras redes sociales y queremos darle respuesta y es la inquietud que tiene el señor Juan López, quien desde nuestro grupo público de MiCondomino.com en Facebook nos hace la siguiente consulta. Él pregunta si es legal que se cobre el 50% de intereses mensuales a una persona que viva condomino y que además de eso se le concedan 30 días para cancelar y que a falta de cancelación en esos 30 días pues van a suspenderle el PIN de acceso al ascensor. Él quiere saber qué hacer y ante qué entidad puede él reclamar, si es la fiscalía o si es otra entidad. Bueno, señor Juan, los intereses por falta de pago o los intereses moratorios, que es la sanción que establece la ley por no pagar a tiempo las obligaciones, están establecidas en la ley y la ley señala, el Código Civil señala que serán intereses convencionales cuando sean el 1% mensual. ¿Qué significa eso? Que legalmente solamente puede cobrar el 1% mensual de la deuda. Y esto si se ha convenido en la Asamblea de Copropietarios. Que la comunidad de copropietarios establezca que quienes no paguen sus obligaciones a tiempo podrán generar intereses del 1%. Y si no se ha convenido nada, el interés legal será el del 3% anual. O sea, lo que quiere significar, lo que quiero decir es que este 50% mensual es absolutamente ilegal. Si ellos le confieren 30 días para pagar esa deuda y usted no la paga, pues la vía o la solución que tiene el administrador o la comunidad de copropietarios a través de la Junta de Condominios es pedir una acción de cobranza extrajudicial o judicial, pero bajo ningún concepto puede tomarse la justicia por su propia mano y suspender el PIN de acceso al ascensor. Eso es totalmente ilegal y usted podría, en caso que se viera afectado en ese derecho, solicitar un recurso de amparo ante el Tribunal de Primera Instancia. Para que a través de esta acción de amparo constitucional que está vulnerando sus derechos fundamentales, usted pueda pedirle a la comunidad de copropietarios que se le restituya estos derechos que le fueron quebrantados. ¿Cuáles son esos derechos? Bueno, el derecho al libre tránsito y el derecho a la propiedad. Si bien es cierto que todas las personas tenemos la obligación de pagar, porque no podemos eximir a nadie de pagar, también es cierto de que en algunas ocasiones las personas, por razones muy puntuales de enfermedad, de salud, de falta de trabajo, falta de recursos, pudieran atrasarse en sus obligaciones de pago. Y lo que tiene que hacer la comunidad de copropietarios o el administrador o la Junta de Condominios es llegar a acuerdos de pago. Porque lo importante es que usted pague poco, mucho, al principio, al final, pero que realmente pague, que contribuya con su pago a los gastos que están cubriendo y subsidiando al resto de sus vecinos, que son los copropietarios. Esa obligación no se pone en duda. Lo que sí nosotros ponemos en duda y tenemos que reclamar es cuando se toma justicia por mano propia, se acude a estos mecanismos de hecho y de cohecho para impedir el acceso a un ascensor o el acceso a sitios públicos por falta de pago. Estas son situaciones que ya la Corte Suprema, el Tribunal Suprema de Justicia, se ha referido a innumerables oportunidades y ha sentenciado a favor de las personas que han intentado esta acción judicial y las han declarado con lugar. Así que esto es lo que nosotros le indicamos, le sugerimos. Si usted en el lugar donde habita tiene un juez de paz, o además de eso tiene una oficina que cumple labores de mediación, como por ejemplo pudiera ser un módulo de la policía comunal, la Defensoría del Pueblo, una oficina de la Alcaldía, una oficina de Justicia Municipal, usted pudiera acudir a ella para explicar la situación que tiene antes de acudir a los tribunales porque para ir a tribunales tiene que contratar los servicios de un abogado, eso por supuesto le genera un costo y si usted justamente no está pagando el condominio por falta de dinero le va a hacer muy puesta arriba ir a un tribunal. Le explicamos cuál es el camino legal y cuáles son las soluciones alternativas para dar fin a este conflicto que es este cobro ilegal, excesivo y abusivo de intereses al 50% mensual por la falta de pago. De esta manera le damos respuesta al caso que nos ha enviado desde el Servicio Público de Atención Gratuita de miscondominio.com